La gran institución Villa Española hablando el barrio se entiende. Bueno, mira, justo el mensaje tenía que ver con lo que vamos a conversar ahora, entre otras cosas, con Juan Cereta. Hay mensajes, repito, a través del 099-894-987. Hola Ale y equipo, buenos y maravillosos días. Yo sé que es ser redundante, pero qué frío, gente linda. Sin luz en todo el día por arreglos en la vía pública. Cabezotas, rojeros a todos, Marta, Verónica. Claro, yo no quiero pegarle a nadie abajo, pero yo soy hincha del verano. Soy anti-invierno en esa idiotez que uno arma, porque uno no es hincha ni anti, tiene que vivir. Mi amigo Juan Cereta le pregunto, ¿en ranqui de estaciones? Del 1 al 4, 1 la preferida, 4 la menos preferida. En el 1 la primavera. Bien. En el 2 el verano, 3 otoño, 4 invierno. Estamos muy cerca. Porque yo pongo primero el verano, pero admito que los mejores momentos de la vida son las primeras señas del calor. Y se dan en primavera. Y además la primavera no tiene calor agobiante nunca. Es verdad. ¿Sabes lo bueno que tiene la primavera, Juan? Que todo está por venir. Es cierto. Pero es una estación con cierto optimismo. Sí, claro. Tiene su costado embromado, ¿no? Que los vientos, que la no sé qué, cierta inestabilidad. Pero yo la prefiero. A mí me gusta mucho. Pero igual juego mi ficha al verano. Al verano, al calor. A la mirada. En esto yo tengo la impresión que vamos a coincidir a la mirada más inexorablemente democrática que el verano tiene. A ver, ¿tenés una camisa sola? Se te seca, loco. A mí me pasaba. Yo laburaba, tenía dos camisas. Siempre iba con la camisa limpia. Porque llegaba, la lavaba y al rato estaba seca. Y para los más pobres... A ver, no te convence. Dale, dale, decime. No, no me convence. O sea, porque el verano también puede tener temperaturas extremas. Claro. Y vivir en un rancho de lata con 40 grados de calor o con dos grados de cero. Sí, sí, sí. No es chaga, ¿no? Capaz que uno desde su lugar... A mí me pasa lo mismo. No, no, no. Cuando te hablé de dos camisas no es este lugar. Ahora tengo más de dos camisas. O sea, que me entren es otra cosa, pero... Igual pongo siempre el verano, te quiero inviar, ¿no? No, pero te voy a decir una. ¿Sabés qué? Para el rancho de lata tenés razón. Para el rancho de lata, en ese sentido, para esa forma de vida, no me canso de decirlo todos los días, indigna desde el punto de vista humano, ¿no? Totalmente. Gente que está lejos de la dignidad humana y que ya solo ese hecho debiera soliantarnos a todos, ¿no? Es decir, ya... ¿Qué más necesita? No, mirá que parece que la gente está por perder la casa. No, no, ya mucho antes. Mirá dónde vive. Por lo menos en Uruguay, ¿no? Una vez en esta boca es mía... Estamos charlando casi como si no estuviéramos en una radio, pero esa es la idea. Pero no quiero decirlo que mal se interprete en el sentido... Ay, por esta boca mía, el lugar en el que trabajé cinco años. Y como bien vos sabés, porque vos sigues yendo, no sé. Bastante ibas, ¿no? Sí, me han invitado a varios años. Y además tengo buenos recuerdos. Y fundamentalmente reconocimiento. Fue un lugar en el que yo como trabajador trabajé y me pagaron un dinero que en parte me permitió ayudar a alimentar y vestir a mi familia. ¿No es cierto? Me acuerdo que una vez en esa lógica que se había instalado tanto, tantísimo, de la indignación que producían los delitos y en particular los homicidios, un trabajador había sido robado y en el robo lo habían matado, un trabajador repartidor. Muchos casos de eso ha habido, ¿no? Terrible, una tragedia de las espantosas, vos bien lo sabés, por todo lo que ello implica desde todo punto de vista. Totalmente. Vas a laburar y no volvés. Chao. Y las cámaras de los informativos mostraban el lugar donde había ocurrido el hecho. Y el barrio, que ahora no me acuerdo, y creo que está bueno que no me acuerde, las imágenes que mostraban, era espantoso. Lo que se veía ahí era feo, era horrible, no era de dignidad humana. Y yo señalé, y creo que no, 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 no sé, tengo la sensación que lo señalé mal, porque no fue entendido. Yo dije, nos indigna la muerte de este ciudadano, de este trabajador, y está muy bien que nos indignen la muerte. Muy bien está. Ahora, ¿no nos indigna cómo vive todos los días esta gente, que son iguales a nosotros? Bueno, ah, pero entonces estás diciendo que, ah, ah, entonces estás justificando, la famosa, pero quiero decir, sacá, andá hoy, que donde nadie murió, creo, y a nadie mataron, sin que sea noticia la muerte. Sí, totalmente. Yo igual creo que las condiciones dignas de vida, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, son una herramienta poderosísima, incluso, para aquellos que lo ven, como una estrategia de persecución del delito, o disminución del delito. Tal vez sea la mejor estrategia. Exactamente. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue con políticas sociales. Se consigue con políticas de inclusión, que no excluyan, que no sigan excluyendo a los ya excluidos, a generaciones de excluidos. Si vos visitás un asentamiento, de los muchos que hay hoy en Montevideo, o en la zona metropolitana, te vas a encontrar con tercera generación de asentamiento. Claro. Eso no es un problema ni del gobierno de ahora, ni capaz que ni del anterior. Eso responde a causas de exclusión muy profundas. O sea, tres generaciones no pudieron salir de esa realidad, de esa vida. No conocieron otra cosa. Claro. Entonces, esas condiciones de indignidad, que no solamente son tuyas, que no solamente responden a una desgracia que te tocó, mala suerte, malas decisiones, etcétera, en tu vida, sino que responden a lo tuyo, a lo de tu padre, a lo de tu abuelo, a lo de tu abuela. Bueno, yo creo que hacen mucha mella en las personas. Y ahí, en ese contexto, en esa trazabilidad incluso, que rol juega, porque a mí no deja de sorprenderme, cuando de buena fe, bueno, cuando se utiliza de mala fe, se argumenta con el concepto libertad, en el sentido de que, pero hay personas que aún en esos contextos, la mayoría, por otra parte, eligen no cometer delito. Dejando implícitamente la idea, que el que comete delito, un delito que puede ser, te sacaron el celular, cuando votaba. Sí, sobre todo los delitos contra la propiedad, ¿no? Que son los que, la inmensa mayoría. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría de los presos hoy en Uruguay, son por delitos contra la propiedad, o por vinculados a los estupefacientes. No tenemos cientos de homicidas seriales, no tenemos eso. Hay gente en Uruguay, que cree que esa persona, que elige, robar, un celular, o una bicicleta, o un auto, dice, no voy a ser ingeniero agrónomo, voy a robar un celular. Como que hay un momento de la vida que toma la decisión. Yo creo que, bueno, no ser ingeniero agrónomo, yo creo que no se lo planteó, nunca tuvo esa posibilidad. Pero... Lo estáis llevando al extremo, obviamente, ¿no? Pero yo creo que no es tan lineal. Seguramente hay malas decisiones, hay decisiones equivocadas. La cuestión es que seguramente también el elenco de posibilidades es mucho más restringido. Y por eso insisto, no solamente con una cuestión social de ayuda, insisto con el tema de la educación. Con el tema de la educación, no solamente en sentido, digamos, técnico, académico, sino la educación en valores. La escuela pública, la enseñanza pública, es un enorme lugar de transmisión de valores. No solamente en el que se aprende a sumar, a restar las tablas y a escribir más o menos bien. Yo creo que en eso también yo soy especialmente crítico hoy con algunas visiones que no son solamente uruguayas, son del mundo. Donde, por ejemplo, la universidad busca clientes y busca preparar profesionales para lo que el mercado laboral demanda. Y la escuela busca que se aprenda, se adquieran determinadas destrezas. Y a veces me parece que en esa locura de buscar lo que el mercado pide o lo que el mercado demanda, en esa lógica nos olvidamos un poco de que estamos formando personas que primero tienen que ser personas pensantes, críticas, que estén en condiciones de cuestionar. Y eso no podemos olvidarlo. De cuestionar incluso lo que aprenden. De cuestionar incluso lo que aprenden. Primero lo que aprenden. Es decir, seres críticos. Porque si nos perdemos esa posibilidad. Y fíjate vos que el otro día en una charla sobre laicidad hablábamos sobre este tema referido a Alma Bolón, lo traía a cuento del origen de la escritura y del origen de la lectura. La escritura y la lectura es la primera oportunidad que el ser humano tiene de salirse un poco de sí. Por lo menos despegarse. Cuando uno escribe se despega un poco de sí mismo. Es su primer lector. El que escribe es su primer lector. Y eso le permite cuestionarse. Le permite cuestionarse conductas, le permite cuestionarse acciones, le permite cuestionar a los demás. Le permite pensar. Es un gesto básico mínimo de abstracción, de distancia. Exactamente. Es la primera abstracción. Si nosotros descuidamos eso, por ejemplo, en la enseñanza primaria, y como te decía, esto lo puedo trasladar incluso a la enseñanza universitaria. Si diseñamos universidades que solo buscan captar clientes o que buscan ofrecer carreras para lo que el mercado laboral demanda, podemos, bueno, si usáramos ese criterio solamente, ya no formaríamos filósofos, ni pensadores, ni lingüistas, porque el mercado no está demandando filósofos. Pero, ¿qué mal le haría? ¿Qué mal nos haría como humanidad? Es que hay algo, mirá, mirá, de lo que estamos, no estaba inicialmente, pero nada de esto estaba inicialmente previsto. Juan, hay un concepto que incluso en este momento hasta te diría políticamente inadecuado plantearlo cuando tenemos problemas subrayados en cuanto a la universalización de la educación formal, ¿no es cierto? Son demasiado los muchachos que entran al liceo y no lo terminan, demasiado, demasiado alto el porcentaje. Lo que no significa, que es una cosa que me canso decir y a mí me resulta asombroso que no se exprese en esos términos, más allá de simpatías o distancias políticas partidarias, no es que antes entraban y salían todos. El problema es que antes no entraban, ¿no es cierto? La mitad de los muchachos no terminan el liceo. Es horrible, es horrible, soy el primero en este siglo, yo tengo tres padres, mi madre, mi padre y la escuela pública, así que tengo claro lo que es la educación formal pública. No obstante, tampoco hay que generar la idea de que antes sí todo el mundo entraba y todo el mundo salía hecho bachiller, ¿no? No, seguramente, y sin embargo, en este contexto, está muy instalada la idea de que la educación tiene que ser para prepararnos para que una vez que la terminemos podamos conseguir trabajo. Lo que presenta muchas fragilidades de mucho tipo, pero en realidad lo que necesitamos es que la educación nos enseñe a desarrollar lo único que tenemos los seres humanos específicamente, que es la capacidad crítica. Es decir, esto que están dando así como me lo presentan no está bien, no me gusta, quiero generar otra cosa, quiero cambiar esta, ¿no? Totalmente. Yo no es que sea tan iluso de pensar que no hay que considerar el trabajo como un objetivo de vida de las personas, por supuesto que sí, pero eso no va, no está contrapuesto necesariamente a la posibilidad de pensar o ser crítico con lo que se aprende o con lo que se enseña, ¿no? Yo creo que hay crítico con la realidad, ¿no? Poder tener, que puedan surgir, que la educación contribuya a la formación de personas que pueden cuestionar, no importa a quién ni a cómo, pero que puedan cuestionar, que sean capaces de cuestionar. Bien, vamos a una breve, brevísima pausa y vamos a hablar desde el asunto Villa Española. Yo hoy señalaba, se lo comentaba a Mincho más temprano que, y a alguien más cuando le comentaba que vos nos ibas a acompañar, que me parece que seguramente no sos el único, pero sí que tenés como muchos puntos a favor para hacerlo por tu doble o triple condición de hombre de leyes, ¿no? Estudioso del asunto, de hombre de fútbol, pero no solo futbolero, hombre de fútbol que, porque futbolero de pronto hay muchos más, pero vos de adentro porque has sido dirigente, no sé ahora exactamente dónde estás. Ahora soy hincha solo. Solo. Pero has sido dirigente. Sí, fui delegado. Pero además fuiste dirigente en tu club y fuiste dirigente participando en las estructuras más generales del fútbol, mesa ejecutiva, etcétera, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, me parece que está bueno que nos planteemos. Y después la lógica para desarrollar eso que vos decías, ¿no? Para que en todo caso si uno tiene una opinión, la opinión la pueda desarrollar, pero también en los marcos adecuados de cómo desarrollar la opinión, ¿no? Sí, totalmente. ¿Lo vemos luego en la pausa? Dale. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Estamos con Juan Cereta. Preguntas, comentarios, opiniones pueden llegar a través del WhatsApp 099894987. También a través de nuestro correo electrónico encamino98.7 arroba gmail.com y también a través de nuestro chat en el canal YouTube La Mañana en Camino. Ya venimos. Seguimos poniendo La Mañana en Camino. Buenísima la precisión porque yo le reé el bizcocho. No, no, no le reé porque en realidad lo sabía, pero de pronto obviamente lo dije mal. Silberto Gil cumplió 80 ayer. Ayer. Y no hoy. Creo que lo mandé que era hoy, pero en realidad es del 26, sí. De hecho lo tengo anotado 26 y con el entusiasmo de pronto dije que era en el día de hoy. Lo cierto es que estamos escuchando a Gilberto Gil que cumple 80 años. Está Juan Cereta con nosotros que tan cerca que tan lejos de la música de la llamada MPB, música popular brasileña, Chico Boarque, Gilberto Gil, María Betán y acá Etano y en particular Gilberto Gil que hoy cumple 80. Bueno, reconozco el inmenso valor cultural que tiene pero no estoy, no soy muy afín. Te cuento una anécdota más íntima. Con el grupo de amigos que jugamos al fútbol todos los domingos obviamente que nos pasamos a buscar, hacemos turnos para ver quién toca pasar a buscar al resto y hay un grupo importantísimo que es fan de toda esa música y obviamente que el dueño del vehículo es el que vive de la música. Y bueno, y después viene toda una teoría de las cablas, si fuimos escuchando esto y ganamos, si fuimos escuchando ese partido. Y cuando me toca a mí yo soy mucho más de la música uruguaya pero claro, la música uruguaya que me gusta a mí admito que no es lo más pum para arriba porque a veces yo voy escuchando darnos jam para el partido. Me sacás un dar con Fernando Cabrera. Entonces es este... ¡Saca eso! Claro, el debate suele ser así. Igual convengamos, está bien, está clarísimo, de la barra esta de brasileros que naturalmente... Viste que el brasilerón que esté triste es pum para arriba. Bueno, yo a veces le digo no escucha mucho las letras. No es tampoco de lo... Claro, no es de lo más... de lo que más levanta. Suena pum para arriba pero hay que escucharlo. Siempre, Caetano Veloso, ¿no? Yo en construcción y el tipo que se cae del andamio y me lo más sé que es quín, quín, quín. Claro, claro. Bueno, podrías... Arranquemos de cero, profe. Te uso como el profe que además sos de derecho. ¿Nos podés contar qué es una intervención en general, una intervención en equipos de fútbol en particular que es algo no inmensamente frecuente pero no tan excepcional, ¿verdad? A la gente medio que le suena intervención que... Y en particular que... ¿cuáles son los aspectos más subrayables de esta, la de Villa Española, atravesada por tantas miradas tan distintas? Bueno, si lo pensamos en el mundo del fútbol lo primero que tendríamos que decir es que en la realidad uruguaya de hoy existen los clubes a la antigua, digamos, que son... tienen el formato de, en general, clubes sociales y deportivos y que jurídicamente son asociaciones civiles. Cuando los clubes en la década del 20, bueno, incluso antes porque la mayoría son anteriores al 20, los clubes de fútbol uruguayo se construyeron, se construyeron bajo este formato de asociaciones civiles. Las asociaciones civiles son un grupo de ciudadanos que se unen porque tienen una idea en común, porque pretenden hacer cosas para un barrio, para una zona, entre ellos el deporte, y que obtienen esa figura que se les da personería jurídica, o sea que empieza a tener vida jurídica esa asociación civil y que necesita el reconocimiento del Estado a través del Ministerio de Educación y Cultura, razón por la cual cuando se crea se presenta su estatuto, es controlado por el Ministerio de Educación y Cultura, los objetivos, es decir, no podría existir una asociación civil que tenga como fin la promoción del nazismo, por decir algo, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación y Cultura analiza sus estatutos, los aprueba y una vez que los aprueba nace a la vida jurídica esa asociación civil y queda de por vida sujeta al control del Ministerio de Educación y Cultura en tanto no cumpla con sus fines y con principios generales de las asociaciones civiles, como por ejemplo garantizar el funcionamiento democrático en la elección de sus autoridades, tener determinadas determinada organización como por ejemplo una comisión fiscal, una comisión electoral, bueno, asambleas celebradas periódicamente en función de lo que establezcan sus estatutos, eso es controlado por el Ministerio de Educación y Cultura sobre todo a partir de denuncias que algún asociado puede hacer sobre que se están violando algunas normas que corresponden a aplicar a las asociaciones civiles. Lo que sucede es que en los últimos tiempos han proliferado no solo en Uruguay sino en el mundo entero otra manera de ver a los clubes de fútbol ya no como clubes sociales y deportivos bajo el formato de asociación civil sino lo que hoy ya es mucho más común sociedades anónimas deportivas. ¿Qué sucede? Las sociedades anónimas deportivas son sociedades anónimas son sociedades comerciales que persiguen un fin de lucro. El fin de lucro no estaba en el objeto de las asociaciones civiles al punto tal que están exoneradas de la mayoría de los impuestos porque no tienen fin de lucro. Entonces cuando hablamos de fútbol hoy en Uruguay o en el mundo hay que distinguir estas dos cosas porque bueno porque si el club es una sociedad anónima no tiene ninguna restricción ni control del Ministerio de Educación y Cultura. Una sociedad anónima puede decir lo que se le antoja puede publicar lo que quiera en sus redes sociales y simplemente tiene que cumplir con el contrato social de la sociedad anónima deportiva pero los titulares los dueños del club son los dueños de las acciones de la sociedad anónima. ¿En Uruguay existe ese formato? Sí, cada vez más. ¿Me puede poner un ejemplo? ¿O son medios secretos? No, no son secretos no son secretos yo de memoria no quiero decir porque voy a errar algunos seguramente pero cada vez hay más y se ha defendido mucho el formato de la sociedad anónima deportiva porque claro porque es un sistema La famosa SAG La SAG son la SAG Sociedad Anónima Deportiva porque permiten un control mucho más férreo digamos de lo que ocurre en el club se ha dicho a favor de las sociedades anónimas deportivas que son más eficientes en la gestión económica que bueno que llevan mejor que tienen mejores elementos mejores condiciones lo que sucede es que en general quienes están al frente de una sociedad anónima deportiva son empresarios son gente que conoce el mundo de los negocios mientras que el presidente de un club de barrio puede ser alguien de un buen vecino que no necesariamente tenga que conocer a fondo cómo funciona el tema de los negocios sobre todo en los negocios a gran escala que se ven en el fútbol Lo que ha pasado históricamente ayudame acá si le estoy agrando al bizcochazo y no solo en Uruguay pienso en Real Madrid y su presidente es verdad no son expertos pero su condición de hombres de negocio que en general suelen ser se da mucho empresarios exitosos ¿no? Sí que las lógicas empresariales que han aprendido ya sea porque estudiaron eso o porque su padre y su abuelo le heredaron la empresa o el metí específico hace que tengan no solo conexiones contactos sino una especie de sabiduría del mundo de los negocios que de pronto el carnicero del barrio que es muy hinchada del cuadro de pronto no tiene ese conocimiento se ha dado un poco eso ¿no? Pienso en Peñarol y lo que históricamente fueron sus presidentes seguramente el empresario que pone una sociedad anónima con un fin de lucro el fin de lucro en general es la venta de jugadores y el negocio que traen detrás del fútbol con la venta de jugadores o con otras cuestiones que tienen que ver con el merchandising etcétera eso como contrapartida no tiene el arraigo en el lugar en el barrio en la comunidad yo decía algo mixto que se da muchas veces que el que es presidente del cuadro no es un buen vecino al cual ya la ola le pasó para arriba en los hechos termina siendo pienso en Palma en Liverpool ¿no? es un empresario además de ser un gran hincha de Liverpool es notorio pero pienso en los Damiani ¿no? son gente de negocios son gente que conocen son gente pero no siempre en los clubes de barrio hay empresarios al frente ¿no? y mirá que grandes empresarios en sociedades anónimas deportivas también han llevado la ruina a muchos clubes en el mundo yo he sido siempre un defensor de la pertinencia de las asociaciones civiles y de los clubes con sentido pertinencia en el barrio con objeto de los clubes sociales y deportivos porque los clubes de ese formato de la década del 10 y del 20 la mayoría se llaman clubes sociales y deportivos es decir ¿por qué se llaman sociales? porque tienen un arraigo en el barrio en la comunidad tienen un sentido de pertenencia de compromiso en el entramado social que cumple una función que a veces puede pasar desapercibida pero que es muy importante históricamente tanto en la Argentina como en Uruguay hay un montón de ejemplos de clubes que en momentos de crisis económicas brutales que en otros países han atravesado se han transformado en comedores se han transformado en bibliotecas se han transformado en refugios así como en épocas de dictadura también se han transformado en lugares de ayuda de colaboración con los que eran perseguidos es decir los clubes sociales por el hecho de ser sociales tienen un compromiso con la comunidad muy importante y el sentido y al hacerles sentir también a los chiquilines del barrio ese amor por los colores de la camiseta ese lugar ese pedacito del barrio del cual son dueños del cual son parte también puede ser utilizado dueños y hacedores puede ser utilizado como un instrumento donde ellos puedan hacer sus cosas donde podamos ofrecerle otras alternativas que no sean las que pueden estar en la esquina en la plaza lamentablemente hoy no son las plazas de la época que yo era niño pero el club puede transformarse si está bien dirigido puede transformarse también en un reducto de promoción de valores de promoción de buenas acciones pero te voy a hacer un poco de abogado del diablo vos que entendés bien y que tantas veces lo has hecho en tu profesión me imagino supongo en el Uruguay en nuestro país se lo digo a quien es muy futbolero todos esos asuntos son asuntos pertinentes y vigentes pero bajo una lógica que es la lógica del fútbol que puede ser adecuada o no entendida o no pero que es relativamente vigente desde hace un siglo en Uruguay y tiene que ver con que saltamos a la cancha porque queremos ganar ¿no es cierto? y queremos ganar al rival y ganar cada vez mayor número de partidos para poder levantar la copa y dar la vuelta olímpica ¿no es cierto? entonces la lógica de ese diálogo de ese vaso comunicante con esa otra misión social a veces me da la impresión la lógica del triunfo fagocita aquella no genera buenos vasos comunicantes y a veces incluso entran en estricta contradicción hasta aquí no digo que esté bien no siempre pero sí pero sí puede pasar pero es como una lógica que está pasando ¿no? sí totalmente yo creo que también depende del modelo que uno se plante porque una cosa es por poner un ejemplo Uruguay una cosa de Espeñal y Nacional y otra cosa es un club con estricta pertinencia en un lugar de la ciudad que bueno que hace un buen trabajo juveniles que genera espacios donde los chiquirines pueden ver otras cosas donde pueden formarse donde se los impulsa a estudiar donde se los impulsa a pensar y bueno y en lo deportivo tratar de llegar lo más alto posible pero a sabiendas de que la competencia es muy desigual por lo menos con los grandes y hoy por hoy hay clubes que se le han acercado mucho a los grandes pero para un club de barrio a sabiendas que esa competencia es desigual de todas maneras el fútbol tiene eso maravilloso de que el más pintado puede perder un partido con el más humilde David cada tanto le gana a Goliat mucho más que en cualquier otro deporte mucho más que en cualquier otro deporte no es la regla pero es mucho más que en cualquier otro deporte y nosotros Uruguay me refiero sabe bien totalmente y yo recuerdo porque lo viví así algunas victorias por ejemplo de Racing en el Estadio Centenario contra Peñarón Nacional yo creo que yo las disfruté como un hincha de Peñarón Nacional disfruta salir campeón y no me avergüenza decirlo porque cada uno lo ve desde la dimensión de nuestras medidas de su medida y no cambia el amor que le tengo al club porque yo no lo amo más porque salga campeón todos los años como ningún uruguayo es más hincha de Uruguay porque tenga tantas copas o menos copas si Uruguay no tuviera ninguna copa seríamos igual de hinchas de Uruguay el triunfo lo que produce que es casi un gesto cultural antropológico es un subrayado entusiasmo ¿verdad? entonces de pronto vas a ver un poco más al cuadro invitas a alguien más te haces socio ¿verdad? y la derrota de alguna manera enfría un poco ese entusiasmo pero si fuera absolutamente lógica exitista para decirlo claro en Uruguay solo habría dos equipos de fútbol totalmente pero además el hincha tiene eso yo lo he hablado muchas veces lo hablo muchas veces con mis hijas que hasta los periodos yo siempre le recuerdo a ella que estuve yendo a ver a Racing en la B en una época donde estuvo 19 partidos sin ganar y fue una época horrible desde el punto de vista deportivo sin embargo el hincha tiene ese proceso maravilloso de que 6 se alcanzan para volver a llenarte de fe para renovarla en lo que va a pasar el fin de semana que viene yo te puedo contar que después de 18 partidos perdidos en la B o sea que lo más probable es que el 19 lo quieras también sin embargo es maravilloso es milagroso ese proceso que ocurre dentro de uno por el cual uno sin ninguna explicación razonable el domingo piensa que algo va a ocurrir y que el cuadro va a ganar porque hay algo es como decirlo que a gente parece hacer una charla de dos amigos que son hinchas de cuadro chico que de hecho lo es y yo le digo un poco peleando pero un poco es verdad yo le digo a los que históricamente han querido sugerirle a mi hijo Juan o a mi mismo que es una mala decisión que sea hincha de Liverpool porque tendría que ser de un cuadro ganador y ahí te mencionan a Peñarolo o a Nacional ¿no es cierto? y como respuesta a esa desigualdad cultural instalada en el Uruguay ¿no es cierto? es notorio y que se expresa de las más diversas y constantes formas muchas se perciben y otras cuando estás del otro lado recién las percibí ¿no es cierto? yo le digo pero al revés él va a ser hincha de un cuadro en el que toda la gloria está por venir sería pésimo y espantoso ser hincha de un cuadro en donde toda la gloria ya pasó ¿no? es una buena manera de hablar no, pero ¿por qué digo esto más allá de la pelea? que en fútbol yo reivindico la pelea como parte de ¿no? la broma la chanza ¿verdad? ¿qué te pasó? ¿dónde estabas? ¿no te viste? lo que sí está claro es la esperanza uno tiene la esperanza de que las cosas cambien aún en el peor escenario pero mañana Uruguay juega contra Alemania ponele y Uruguay viene horrible y Alemania viene ganando otros partidos y nosotros estoy seguro que el 99,9% de los uruguayos tiene la esperanza de que algo va a ocurrir ese partido lo va a ganar pero bueno en ese contexto me gustaría entonces que nos cuentes y qué es lo que está pasando con Villa Española bueno, lo que está pasando con Villa Española según lo que se ha conocido es que se han denunciado algunas irregularidades formales en el funcionamiento de la asociación civil como sería el no llamado oportuno a elecciones o el no tener en funcionamiento una comisión fiscal etcétera que bueno que si son en caso de no tener una justificación adecuada recordemos que tuvimos el tema de la pandemia que obligó hasta postergar elecciones nacionales pero en caso de no tener una aplicación adecuada obviamente que deben ser corregidas y que debe garantizarse por parte del Estado el funcionamiento democrático de cualquier asociación civil o sea que eso no sé si la medida de la intervención es la medida más drástica en general se suelen sugerir se suelen pedir se suelen dar plazos a las asociaciones para que pongan en orden su funcionamiento sin intervenirlas ¿y pasó eso? ¿pasó esa distancia? mirá, me están diciendo parece bastante apresurada la decisión de intervenir y a mí lo que más me preocupa de este caso especial es la mención que el ministro ha hecho a lo que suene ser la violación lo que se dice es la violación de artículos que todos los estatutos de las asociaciones civiles tienen que refieren a la participación del club en cuestiones políticas déjame ya que hablaste del ministro tres días atrás da Silveira justamente en su tweet no en el del ministerio el ministro en su tweet escribe lo siguiente arranca diciendo la opereta que algunos están montando en torno a la intervención de Villa Española es vergonzosa aquí van los hechos la opereta dice el ministro ¿no? Villa Española como muchos clubes deportivos es una asociación civil el MEC es el encargado de darles personería jurídica hasta ahí es objetivo correcto las asociaciones deben solicitarla y presentarle el estatuto con el que van a funcionar el MEC lo aprueba y es el encargado de velar por su cumplimiento cuando algunos miembros de una asociación civil entienden que sus autoridades no están cumpliendo los estatutos aprobados puede hacer una denuncia ante el MEC ahí vamos bien correcto entonces el MEC indaga y da oportunidades de defensa el MEC no actúa si no hay denuncia también eso es cierto pero hay una instancia entonces por lo que entiendo un poco primero yo entiendo a ver si hago un buen resumen que exista esa posibilidad es un gesto en el fondo democrático ¿verdad? es decir alguien que se siente che los muchachos que están al frente por decir la lógica de Barri están haciendo cosas inadecuadas se le está yendo la mano también ante el estatuto no han llamado asamblea se han aprobado cosas sin la razón ¿cómo hago el pataleo? ah, voy al Estado totalmente que además es el que permitió que se formara sí, bajo ciertas reglas que hoy no se están cumpliendo bien y ahí es donde el Estado en este caso el MEC te dice a ver, ¿cuál es su problema? mi amigo déjeme ver que voy a estudiar su caso a ver si corresponde mire, fuimos a averiguar y en realidad no usted está caliente porque el cuadro no gana podría ser, ¿no? sí y en realidad no percibimos irregularidades correcto ni desviaciones de comportamientos o son pero son digamos tienen algún tipo de justificación se les da un plazo para que sean subsanadas y no se llega a la intervención que es la medida menos deseada debería ser la medida menos deseada por el Estado intervenir huele a la última de las últimas la última la última después viene la sanción de la disolución hace algún tiempo dice el ministro dijo el ministro un grupo de socios de Villa Española presentaron una denuncia yo no tengo exacto el dato de hace un tiempo si remite a tres años atrás seis meses o veinte días no, no no deliberadamente no está dicho ¿no es cierto? pero no parece muy antigua por lo que va a seguir a continuación ante esto el MEC está obligado a actuar no se evalúan conflictos internos ni intenciones ni orientaciones políticas solo se verifica si se está cumpliendo o no con el estatuto en el caso de Villa Española se denunciaron numerosos apartamientos y el MEC encontró lo que efectivamente parecían irregularidades y las menciona elecciones que no se hacían decisiones de asamblea que no se respetaban ausencia de una comisión fiscal en funciones el artículo 5 del estatuto de Villa Española obliga a la institución a mantener una absoluta presidencia en materia política o religiosa los denunciantes aportaron evidencia de que esto no se cumplía si ese artículo no estuviese en el instituto la discusión no existía acá es un tanto contradictorio me parece porque por un lado dice en realidad si no nombraste asamblea si no convocaste elecciones más allá si haces acciones políticas ya eso alcanzaría de pronto para que no sé si para una intervención primero alcanzaría para decirle mire tiene que tiene que llamar elecciones ya le damos un plazo para que el MEC dé como buena la solicitud de los que se quejan para que lo vayan ah mira tenés razón debieron haber tenido elecciones en octubre y estamos en mayo y no pero te cuento que es una lamentablemente es una omisión en la que incurren muchísimos clubes en no llamar periódicamente en el tiempo exacto a elecciones lo de Villa Española en todo caso no sé si alcanza como digamos como consuelo pero en todo caso no luce excepcional eso es lo que me decís no a la mayoría de los clubes no llaman a elecciones en tiempo y forma ni que hablar ahora en pandemia etcétera pero es un problema histórico por distintas razones porque bueno no han logrado aprobar los balances porque yo que sé pasan muchas el MEC hace lo que siempre hace en estos casos recibió una denuncia analizó su fundamento dio vista analizó la respuesta de la institución entendió que no era satisfactoria entonces decidió la intervención por lo tanto hubo una instancia según lo que expresa el secretario de estado de bueno que muchachos me dicen a cada uno de ustedes que ustedes no han hecho algo y esa respuesta no lució satisfactoria según el el ministro las garantías del debido proceso hacen que la decisión todavía no sea firme la institución puede recurrir o sea la decisión la institución puede recurrir y puede asumir compromisos que hagan que la intervención no se concrete todo esto es normal y frecuente lo que vos decías a veces hay instancia que en Uruguay y mucho más en el fútbol se resuelve así pero por favor y además hay gente que me está pidiendo pero a veces mira no todos los clubes lo hacen pero muchos clubes recurren a la corte electoral para las elecciones hoy por hoy la corte electoral te está diciendo no puedo tutelar o controlar tus elecciones le ha pasado a la universidad de la república que ha tenido que postergar las elecciones y vulnerar los plazos legales de llamado a elecciones universitarias porque no era posible hacerlo es decir no quiere decir con esto que esté bien a mí lo que me preocupa de las manifestaciones del ministro son las que tienen que ver con la interpretación que el ministerio está haciendo todo esto me parece correcto tal vez un tanto rápido para lo que ha sido en otras ocasiones pero correcto al fin lo que me preocupa es la interpretación que se empieza a hacer o que se comienza a hacer porque históricamente nunca se hizo respecto a ese artículo que todos los estatutos de las asociaciones civiles tienen que refiere a la imposibilidad de involucrarse en cuestiones políticas sí el famoso artículo claro porque el ministro luego en una entrevista en la televisión dijo que en realidad no era por el involucramiento la denuncia no era por el involucramiento de Villa Española en el tema desaparecidos sino que era porque los jugadores habían sacado fotos y habían sido subidas a las redes firmando contra la LUC entonces me parece que la piedra de toque o el punto clave de esta cuestión o la polémica no va a darse porque Villa Española no haya llamado a elecciones tendrá que llamar si no lo hizo y eso está bien que así sea y si no tiene comisión fiscal tendrá que constituirla porque el estatuto lo hace porque su funcionamiento democrático lo exige lo que a mi juicio es polémico es la interpretación que se hace de ese artículo de los estatutos de las asociaciones civiles de que no pueden tener ninguna manifestación de índole político ¿qué significa? ¿cómo se lee? ¿cómo se interpreta este artículo? a mi modo de ver este artículo siempre debe interpretarse como manifestaciones de tipo político partidario y la razón de ser vota el partido comunista o vota el partido nacional exactamente y la razón de ser de esto tiene su explicación histórica cuando nacen las asociaciones civiles lo que se buscaba lo que siempre se buscó incluso permeado por el concepto de laicidad uruguayo que no es el concepto de laicidad francés que es la separación del estado de la iglesia sino el concepto de laicidad extendido uruguayo que es la no participación de ningún tipo de dogmatismo político en determinados ámbitos cuando esto se extendió a las asociaciones civiles se hizo a propósito de que el partido que estaba en el gobierno no quería mejor dicho el partido que estaba en la oposición no quería que el partido de gobierno utilizara estos mecanismos para incidir en el resultado de las elecciones y por lo tanto en la elección del gobierno siempre se intentó mantener fuera a las asociaciones civiles de lo que era la política partidaria ¿por qué? porque de lo contrario si nosotros consideramos que una manifestación respecto a la situación de los desaparecidos o una manifestación contra una ley del gobierno constituye política partidaria le sacamos el carácter social a los clubes si una asociación como civil como es por ejemplo Villa Española no puede hacer una manifestación social siendo un club social y carece un poco de sentido pero para ver Juan pero para que quede bien claro primero estamos a favor de memoria verdad y justicia nunca más nos adherimos al 20 de mayo mayo mes de la memoria esas las ya conocidas y muchísimas otras que en esa dirección con el eje derechos humanos memoria verdad y justicia por lo que se dio a entender no aplicaría en gestos que deliberadamente y explícitamente protagonizó Villa Española pero eso eso no implicaría en la violación ¿no? a mi modo de ver la interpretación que tenemos que hacer sobre esta neutralidad política de los clubes o las asociaciones civiles es neutralidad político partidaria es decir saquemos un poco esta temática tan puntual si mañana un club cualquiera sale con una pancarta que dice no a la guerra en Ucrania claro nadie puede decir que eso no es una manifestación política si será política pero no es política partidaria no intenta incidir para que el partido nacional o la oposición de gobierno se mantenga en el gobierno o para que el gobierno lo gane el frente amplio en las próximas elecciones no incide en absoluto es una manifestación de política a mi me gusta un libro de viñetas del humorista tuto argentino que se llama todo es político pero en realidad si nosotros a un club social le impedimos hablar sobre cosas sociales y estamos vaciando de existencia al club social porque si no puede hablar de por ejemplo una ley del gobierno que entiende que perjudica lo social entonces ¿de qué puede hablar? esa interpretación es la que a mí me preocupa yo estoy 100% de acuerdo con que la lectura se haga de que no debe haber en el ámbito de las elecciones civiles cuestiones político-partidarias pero Villa Española ¿ha dicho ha hecho referencias de política partidaria? yo creo que no pero evidentemente se interpreta por las autoridades o los abogados del ministerio y por mucha por gran parte del sistema político de que por ejemplo estar en contra de la LUC firmar en contra de la LUC o manifestarse públicamente en contra de la LUC es una manifestación ¿y Villa Española hizo algo como institución? nosotros Villa Española parecería que según las palabras del ministro que algunos jugadores se fotografiaron firmando contra la LUC a mi modo de ver eso no es una participación político-partidaria porque si nosotros recordamos el inicio de la de la juntada de firmas de la LUC ni siquiera tuvo un partido político que lo respaldara fueron organizaciones sociales las que se encargaron de llegar a la firma para después llegar a la consulta popular sobre la LUC pero además mañana imaginemos que mañana un gobierno no este ni el que venga un gobierno imaginario se le ocurre eliminar los clubes de fútbol de barrio que todos pasen a ser sociedades anónimas ¿no se podrán manifestar en contra los clubes de barrio de esa ley? claro que sí por supuesto y si no no tiene sentido ni su razón de ser y es político por supuesto que es político no es político partidario no está haciendo campaña a favor de un partido político para que gane la elección se está manifestando en algo que le preocupa y en este sentido lo han hecho muchas otras asociaciones civiles no podemos obviar por ejemplo que por poner solo un ejemplo o dos ejemplos la asociación de escribanos del Uruguay que también es una asociación civil hizo un spot a favor de la LUC a mi juicio puedo estar de acuerdo o no pero está perfecto porque no es una manifestación político partidaria los escribanos o gran parte de los escribanos nucleados en esa asociación entendieron que la LUC no era buena para su asociación y así lo manifestaron lo mismo hizo la asociación rural también otra asociación civil sujeta los mismos controles del Ministerio de Educación y Cultura pero también inhibida de hacer manifestaciones de carácter nadie dijo nada o sea la asociación rural dijo a lo mejor con los estatutos eso no figura no porque justamente ese artículo que establece la neutralidad política a mi juicio debe ser leída como neutralidad político partidaria es un artículo que si no está en el estatuto el MEC no te lo aprueba no te aprueba o sea que si no tenés que fundar un partido político no podés fundar una asociación civil así que todo lo tiene claro a lo mejor sencillamente lo que ha pasado podría responder el Estado en general y el Ministerio en particular y muy particularmente el Ministro es que nadie ha hecho una denuncia por lo que se acaba de decir nosotros no podemos intervenir no podemos actuar sin nadie hace una denuncia bueno perfecto pero a mi me consta que hay muchos escribanos por ejemplo que no están de acuerdo con eso no bueno pero hubo solicitadas recuerdo de grupos de escribanos diciendo no estamos de acuerdo con esto si mañana se la denuncia también van a intervenir las asociaciones de escribanos o también van a intervenir la asociación rural ahí te das cuenta pero no está bien que lo hagan ahí te das cuenta del despropósito que significa la interpretación vos decís así como la asociación rural se manifestó públicamente a favor de la no derogación de los artículos entienden que va contra sus intereses les interese la asociación y está bien que lo hagan los escribanos lo mismo y en todo caso si esa organización no representa la totalidad de sus socios uno puede decir bueno problema de ustedes los socios resuélvanlo de una manera vaya a la elección y que gane el otro sector y como ha sido toda la vida exactamente y si las directivas que toma Villa Española volviendo al caso de tomar una posición digamos de activismo social o de activismo político no partidario como parte de las sectividades del club es una cosa que tienen derecho a discutir los socios y en las próximas elecciones de Villa Española habrá una lista que dirá nosotros nosotros nos comprometemos nosotros vamos a hablar solo el fútbol y acá se va a jugar solo el fútbol y no se importa nada de ninguna causa social y este club no se va a involucrar en ninguna causa bueno y si los socios eligen eso será así el club ajá y en ese contexto me Mincho me recuerda incluso citando como fuente un artículo publicado en la diaria tres días atrás Villa Española va a recurrir intervención del MEC asumiendo los compromisos que se solicitan desde la directiva del club afirman que están tranquilos con la decisión del ministerio porque ya estaban los planes presentar la documentación necesaria y convocar elecciones ¿verdad? acá da la impresión como que las observaciones me da la sensación y para usar el atajo tiene como dos tipos de materia uno lo estrictamente estatutario que tiene que ver con las normas administrativas bueno elecciones es mucho más que una norma administrativa pero che de funcionamiento convoquen elecciones presentan la documentación que nos han presentado una cosa que hay que recordar lo acabas de decir vos no es tan excepcional y mucho más en la lógica del club de barrio donde la gente que conduce el club igual debería ser o sea que si te observan eso bueno te llama elecciones cumplí con los requisitos no desde ya pero quiero decir no es porque no necesariamente a lo mejor en algún caso si no es porque hay como cuatro malos que dicen no vamos a convocar elecciones porque de esa manera nosotros que hemos transformado el club en un carito es porque oh que querés se nos pasó tenemos tanta cosa el pasto que nos crece que nos crece que nos agarró la larga artiga el cuadro que nos gana pero ha pasado casos donde no se ha llamado porque son los 100 años del club y el presidente quiere ser el presidente de los 100 años bien yo que sé cosas tan mínimas como esa y tan importante tal vez para el que está involucrado bien ahora a mí me da la sensación que lo que causa verdadero ruido es lo otro el otro costado el otro costado que está muy salpicado por miradas que algunos decían como mérito para el gobierno y otros como desmérito para el gobierno esto si el frente amplio estuviera gobernando no pasaba yo creo que yo creo que el error es ese es teñir todo esto de algo político partidario yo creo que está mal obviamente yo no comparto este criterio que tuvo que aplicó el ministerio porque para mí un club social puede hacer política mientras no sea partidaria y manifestarse sobre la luz sobre una ley o sobre una realidad social no es política partidaria eso me parece que es parte de un clima que estamos viviendo donde todo se mira según de qué lado estás si sos afín a la coalición de gobierno o si sos afín a la oposición y lo mismo no me parece tampoco visto desde el otro lado que esto se trate de una campaña contra el frente amplio o contra la oposición no creo que el ministro de educación o las autoridades lo hagan contra Villa Española porque Villa Española podría identificarse con el frente amplio o con la oposición a este gobierno yo no creo realmente creo que el error está en teñir todo de política partidaria es una cuestión mucho más profunda que eso no tiene nada que ver con la política partidaria bueno está bien lo que pasa es que a su vez hay más de un tema por lo pronto hace poco en otro ámbito público dije lo que no deja de asombrarme día a día desde el año 89 para la fecha y es que estar a favor de verdad y justicia puede identificarse con un partido político yo entiendo que no que eso está contra la LUC tampoco debe identificarse como estar en un partido político es 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 insultante para quienes se movieron para lograr esa consulta popular lo que pasa que si yo me pongo en el lugar de la de la intersocial si me pongo en el lugar de las organizaciones del PITCNT las organizaciones gremiales que trabajaron y se deslomaron para conseguir las firmas a mí es insultante que me digan que si apoyaste la LUC o estuviste en contra la LUC porque sos estuviste en contra la LUC porque sos del frente amplio a mí la verdad me parece insultante para todos los que trabajaron en eso hay una cosa que es un escaloncito antes no quizás que seas del frente amplio o simpatices o estés a favor del frente amplio probablemente sí y así lo ha lo ha hecho saber el gobierno en la discusión de esa ley es estás en contra del gobierno claro no es cierto y el gobierno entonces se defiende diciendo ah entonces no lo vivo como un ataque hacia mí lo estoy manejando como hipótesis totalmente pero también puedes haber votado a favor de la LUC y no votar al gobierno al partido nacional o a la coalición en las próximas elecciones por supuesto que sí o sea tenemos que entender que las personas pueden tomar y los colectivos pueden tomar decisiones con espíritu crítico hay cosas que me parecen bien del gobierno cosas que me parecen mal y cosas que me parecen bien de la oposición y cosas que me parecen mal pero hay algo que nos dé garantía a los ciudadanos porque a mí me parece este es un verdadero parte de agua primero podríamos coincidir de que no está bueno porque además está claramente en contra del estatuto que una institución social invite o sugiera a votar a favor o en contra de tal o cual partido político eso parece ser muy claro ojo lo que no significa que un hincha de Liverpool diga que le gusta Bordaberri y otro hincha de Liverpool diga que le gusta Tabaré Vázquez totalmente ¿estamos de acuerdo? es sano que sea así bien que en general eso ocurre en los partidos todos es una cosa que es verdad que eso ocurre en los partidos en los clubes en los clubes en ese contexto y que los partidos tengan hinchas de distintos cuadros por la misma razón en ese contexto a mí me parece muy interesante que pudiera quedarnos claro de una vez para siempre y todos los días recordarlo si fuera necesario que en Uruguay y en cualquier parte de la tierra sugerir memoria verdad y justicia no solo no te identifica con ningún partido político sino en todo caso con un buen gesto cultural filosófico de la humanidad ¿estamos de acuerdo? si yo creo que detrás de esto hay una cuestión de base que no es solamente el fútbol ni solamente Villa Española ni solamente en un artículo del estatuto detrás de esto está el concepto de laicidad y cómo se interpreta el concepto de laicidad porque vos lo ves acá en el fútbol pero también lo ves en los funcionarios de secundaria si se sacan una foto contra la LUC o lo ves en los estudiantes de un liceo si manifiestan se manifiestan contra la LUC ponga el ejemplo de la LUC porque es el más reciente está bien pero vos estás insistiendo en el concepto LUC y a mí me parece que hay uno anterior que tiene que ver con memoria verdad y justicia bueno no yo insisto con LUC porque el ministro yo lo escucho al ministro en la televisión decir que esto no es por lo de por lo de diga yo quiero verdad y justicia por supuesto que no bueno por supuesto que no pero hasta hace 22 segundos en la historia decir eso te significaba problemas y me consta y a mí me ha significado pero no lo digo a mí a muchos totalmente hay una concepción que debería permear todo que es la concepción del respeto a los derechos humanos cualquier violación de los derechos humanos tendría que tenernos a todos del mismo lado no importa quién la cometa pero yo insisto con el tema de la laicidad porque la concepción de la laicidad es donde acá se interpreta de diferente manera y el gobierno no digo que todo pero muchos representantes del gobierno han insistido con violaciones o supuestas violaciones a la laicidad si alguien toma partido a favor o en contra por ejemplo de una ley y eso es una concepción errada del concepto de la laicidad es más es una paradoja porque la laicidad nace como herramienta para la tutela de la libertad del pensamiento y la libertad de expresión el valor que está detrás de la laicidad es justamente lo contrario es la libertad de pensamiento la laicidad nace como concepto en Francia para descindir al estado de la iglesia y la intervención que la iglesia tenía y en Uruguay también lo que pasa es que Uruguay fue un país que muy tempranamente logró ese avance y logró que después el concepto de la laicidad se extendiera como una resistencia para defender la libertad de pensamiento frente a cualquier dogma no solamente religioso tú estás diciendo cuidado con confundir el concepto de libertad con el concepto de laicidad es libertad de pensamiento y no no pensamiento exactamente la laicidad es una herramienta para proteger la libertad de pensamiento la laicidad nace para decir bueno nace con ejemplos históricos que Uruguay tiene donde fue uno de los primeros países que por ejemplo eliminó los crucifijos de los hospitales o eliminó la enseñanza religiosa de las escuelas públicas y eso costó muchísimo porque el primer el primer proyecto de ley de José Pedro Varela que implicaba la prohibición de la actividad religiosa en las escuelas públicas primero tuvo que transar para que simplemente los padres que quisieran pudieran anunciar que sus hijos no iban a participar esa fue la primera ley de educación recién después se pudo lograr que en la educación pública no hubiera ninguna incidencia de la religión nació como la separación del estado de la de la iglesia pero nació en tutela de qué derecho de la libertad de pensamiento me puedo llevar de esta reunión casi casi como si fuera un alumno yo de la clase del profesor vos que me da que me da entender una perspectiva que creo que no ha sido manejada mucho últimamente desde que ocurrió el hecho y es acá está jugando un rol de qué definimos por laicidad para que de alguna manera sea esa la llave viste como como los que trabajan en los trenes que mueven la llave y te llevan la vía para un lado o para el otro y te vas a una ciudad o a otra totalmente porque eso me parece buenísimo pero el genio puede ser de 45 grados exacto exacto ese pequeño movimiento de qué hablamos cuando hablamos en qué medida esto está de alguna manera atravesado por el concepto laicidad para que también la charla sea un poco más profunda y más rica acerca de que ah mirá como estos fachos de no sé qué ahora no quieren no sé qué o al revés ah mirá como estos zurdos hijos de no sé qué en realidad transforman la fiesta popular en una caterva de marxistas ¿no? totalmente vamos a crecer un poquito totalmente y cuando yo digo libertad de pensamiento es dar cobijo a todos los pensamientos el único reparo que tiene que existir es el paraguas de los derechos humanos pero supongamos supongamos en este mismo contexto si Villa Española en una historia muy distinta atravesada con la vía del riel que ella la movió para el otro lado hubiera dicho cuando por ejemplo se intentó llevar a discusión ciudadana a decisión ciudadana la ley de salud sexual y reproductiva que despenalizaba el aborto ¿no es cierto? y hubiera salido Villa Española ¿no? con un cartel que diga paremos con el asesinato de niños ¿no? no es política partidaria no es política partidaria y desde tu perspectiva eso no hubiese implicado en ninguna es parte de la actividad social yo como si fuera socio de Villa Española a esa directiva no la voto nunca más ¿qué pasa con esto? vamos juntando para sacar a esto que están transformando el club en algo que no queremos o no o está inspirado en principios o valores que no coinciden con los míos con los que yo no quiero para Villa Española pero tan así que si mañana voy a poner un ejemplo igual convengamos que Villa Española para que quede claro porque a lo mejor el ejemplo puede engañar o pueda confundir Villa Española que yo sepa no salió a la cancha con un cartel que diga abajo la luz Villa Española el plantel cuando los fotógrafos le sacan la foto del cuadro no, eso no ocurrió fue muy prudente sí, verdad memoria y justicia pero parecería yo eso no lo vi que algunos jugadores se fotografiaron con la camiseta filmando en contra de la luz bueno, que para mí no es pasible ningún reproche por esto que acabo de decir pero para poner un ejemplo que por lo ridículo se va a entender si mañana progreso por poner otro club y en otro lugar sale con una pancarta que dice desmonopolización de ANCAP sí a la desmonopolización de ANCAP bueno, ¿alguien me puede decir que eso no es político? claro que es político no es político partidario claro pero capaz que a progreso seguro el hijo del caso por lo loco lo plantea así sí, por lo loco pero y progreso no tiene derecho a hablar sobre la refinería de petróleo que tiene al lado de su cancha por supuesto que tiene derecho a hablar capaz que es el más autorizado para hablar ¿y de a quién más que podemos esperar? ya estamos al final por hoy ¿cuáles son los desde el punto de vista de la norma de la ley ¿cuáles son los próximos pasos a dar? es decir ¿en qué consiste eso de Villa Española que bueno en Villa Española recurrir la intervención cualquier decisión de un organismo del Estado como en este caso el Ministerio de Educación y Cultura siempre está sujeto a un contralor y ese contralor en primer lugar son los que nosotros denominamos los recursos administrativos decirle te equivocaste aplicaste mal interpretaste mal esto no es así y en las cosas que está mal vos también podés decir en esto estuve mal me comprometo a solucionarlo en tal plazo como creo que Villa Española ya lo está adelantando las observaciones formales las va a levantar puede pasar eso o puede pasar que Villa Española diga bueno no vamos a seguir con manifestaciones que se consideren políticas aunque entendamos que no lo son eso es un tema de Villa Española que deberá resolver en su interna bueno algunos mensajes llegan a ver a ver hay tantos que seguramente dice siempre yo me amo si firma bueno estamos viendo te estima con cuatro con cuatro niños a su cargo que en ese momento están en su abuela por dicho motivo pide la colaboración de quien quiere me parece que es otro tema Alejandro soy Fernanda Neves buenos días la escuela guatemala la mamá de un alumno de cuarto año sufrió un accidente de tránsito el 16 de junio por el cual aún se encuentra en el CTI ella jefa de familia con cuatro por dicho motivo se pide la colaboración de quien quiera y pueda enviar alimentos no perecederos a la escuela para ayudar a la familia bueno de paso está dicho el mensaje estoy leyéndolo a primera vista escuela guatemala escuela pública guatemala dice Milton mirá vos Milton Romani en términos de control de asociaciones civiles el MEC debería ya haber observado intervenido la asociación del centro militar y círculo militar José Artigas han reiterado pronunciamientos políticos ¿verdad? a lo mejor el MEC tiene como respuesta nunca nadie nos hizo ninguna denuncia ¿no? podría ser digo para seguir la lógica me estoy haciendo el abogado ¿no? y bueno y si nadie hizo una denuncia y no puedes actuar si no hay denuncia no, no es que no pueda actuar es una política que ha tomado el ministerio que creo que no es de este gobierno ya la señora en el anterior también es la que da a entender Pablo da Silveira en su claro lo que pasa es que vos imaginate que la cantidad de asociaciones civiles que hay sería imposible que estuvieran persiguiendo todo el mundo para ver qué hacen lo hacen ¿qué dicen? Fernanda Neves dice Alejandro soy Fernanda Neves después de los días de Guatemala como están enterados mamá bueno esto lo leí recién dice la Yaya sin asamblea sin información con fines de lucro ¿cómo se explicaría elecciones sin convocatoria? no me cierra dice Omar en Uruguay después de las vacas es la venta de jugadores al extranjero y el dueño de un jugador es el señor feudal ¿por qué el humano es dueño de otro humano y empiezo en la escuela de fútbol? bueno este es otro tema lindo tema para analizar ¿no? porque en realidad alguien podría decirte gracias a que existen esos representantes es que los futbolistas empezaron a ganar dinero que antes ni siquiera la veían ¿no? sí que puede ser en alguna medida ¿no? de hecho ha pasado dice Lilian excelentes Alejandro y el doctor Juan Cereta como siempre Alejandro otro dice totalmente de acuerdo Omar somos una excelente fábrica de muñecos que abastecen el circo de los ricos aplausos para Juan Cereta también lo dice Lilian bueno a ver Rita dice la iglesia para de sufrir no es una sociedad civil ¿qué pasa con las religiones en ese sentido? las religiones tienen una norma específica en la constitución que bueno que también puede ser objeto de debate por la exoneración tributaria que tienen pero pero forma parte de esa de esa negociación el artículo 5 de la constitución establece la la libertad de culto y la protección a todas las religiones bien bien bueno muchas gracias Juan gracias en todo caso nos quedan me quedo con esto mira que agradece Susana en el final hola lo más importante es el concepto de laicidad muy bueno lo dice Cereta y tu programa lo dice Susana bueno me parece una linda perspectiva para apoyarnos desde ese lugar y seguir profundizando en esos conceptos que a veces son conceptos que repetimos y cuyos alcances no necesariamente todos los damos por igual ¿no? si exactamente los interpretamos diferente y esa es la perfecta y más habitual de las confusiones todos usamos la misma palabra pero con contenidos distintos totalmente todos estamos a favor de la laicidad pero entendemos la laicidad de manera diferente me parece que es un debate que debe darse porque tampoco me creo coño la verdad no obvio hay que darlo hay que darlo y es más incluso para que conceptos que en algún momento quizás estábamos de acuerdo todos han cambiado ahora con el tiempo y cuando se hace desde la óptica político partidaria el mejor ejercicio es pensar que estás del otro lado siempre claro ¿cómo vivirías vos? si yo no estuviera en el gobierno o si yo estuviera en el gobierno claro ¿qué haría? claro por eso a veces mi caso por lo menos viene explícito yo soy un gran defensor de los partidos políticos como valuartes y garantías del Estado de Derecho más no creo que sean los únicos representantes de la opinión de las personas ni de los grupos bueno pasó la look ¿no? que la asociación rural entendió yo tengo que salir a decir cosas que mucha gente lo digo muchos amigos incluso de izquierda estaban ofendidos y enojados y yo decía pero es maravilloso es maravilloso que la asociación rural que tantas veces se enoja porque el PICNT dice que algunas cosas que ellos entienden que están a favor de tal o cual partido o en tal gobierno o en contra digan lo que todos sabemos que piensan es buenísimo viva la sinceridad es la transparencia y ser genuino en lo que uno piensa y los intereses que defiende y los derechos que defiende fíjate como todo tiene que ver con todo cuando hablamos también de sindicatos por ejemplo y personería jurídica es un viejo reclamo ¿no? bueno si fuera personería jurídica serían asociaciones civiles si tuvieran que algunos sindicatos tienen si los sindicatos es que no tienes el PICNT en realidad muchísimos sindicatos tienen si los sindicatos tienen personalidad jurídica están atados a las mismas reglas que en este caso se le aplica a la Villa Payana o sea un sindicato no podría decir estoy en contra de la ley claro una norma que te hace bajar el salario el sindicato no podría reclamar por el salario porque viola su estatuto para pensar bueno a lo mejor por eso quizás tanta gente quiere eso y obviamente nos hacemos los chanchos porque algunos que tienen personalidad jurídica igual salen a la calle reclamando contra la LUC o contra o a favor de y nadie se les ocurre decir pusimos la LUC pero podríamos haber puesto cualquier ley no no pero creo que la LUC tiene que ver porque de alguna manera es el reproche que está implícito es lo último pero como decís vos podría ser la baja de la edad de imputabilidad totalmente de todas formas lo que vos decías de la transparencia en el caso de la asociación rural yo reivindico la transparencia del ministro porque el ministro puede haber dicho nosotros intervenimos Villa Española porque no celebró las elecciones en plazo o porque no tiene comisión fiscal y nada más sin embargo dijo lo que realmente entiende que es una violación a esa laicidad digamos consagrada en el estatuto lo que pasa que si fuera esa la única razón en ser esgrimida alcanzaría con citar esas elecciones y a lo mejor no es tan fácil para Villa Española ¿no? obligándome a hacer otra mirada como así bola del otro lado bueno Juan te abrazo te agradezco gracias por la visita nos encanta conversar con vos